La idea es que quien les hacía el trabajo de ellos en Redes era yo, tanto la defensa como el ataque, entonces lo que hacen es como muy disperso y no llevan una línea, y han intentado de mil maneras pasar un daño, pero pues son muy pequeñas. ¿Cuál es su evaluación sobre el tema de este enredes y eso? Muy objetivamente. Siendo muy objetivo, nuestro tema en Redes cada día mejora radicalmente, nosotros somos la única campaña que no usa perfiles falsos para crecer y que no ataca a nadie, nosotros nos defendemos, hacemos ruido en diferentes lados, pero somos la única campaña que no le hace gracia a la Redes. ¿Usted sabe que son víctimas, no hay que montarse algo de referencia en eso? Lo que se puede hacer es que mientras se habla de eso, nosotros lo vamos moviendo y hacemos todo en paralelo. Porque los tres elementos son, primero, Santos siendo ministro de Defensa se opuso a ese proyecto, ¿por qué? Porque igualaban los militares con el terrorismo. ¿Y ahora de quién se habla? Porque había el mes. Segundo, porque la propuesta del Partido Liberal valía 80 billones de pesos. Entonces la propuesta que yo presenté era una propuesta de 45 billones de pesos. Y tercero, la que aprobó el Congreso de Santos y la que implementó el gobierno Santos vale 55 billones. Entonces terminaron dando la razón fiscal, aunque terminaron igualando a los soldados y policías por el tema del conflicto con el resto de los criminales. Esa es la historia. Aparte que fui el ministro que saqué adelante lo de la reparación administrativa de víctimas, con las cuales se pagó en Colombia. 500 mil billones en el 2010, un billón en el 2011, 1.1 en el 2012 o 1, y en el 2013 no sé cuánto va. O sea que basado en ese decreto y a pesar de que se despidió la ley, se sigue pasando. Esos son como los elementos de la defensa. Es que el fin de semana estábamos Rivera y el Fernando Velasco al día más de Cristo diciendo, pero si oscaría en ese lugar se puso a la ley de víctimas. Es una ley, que se pudiera Santos. Oscarrián me puso una tematía. Financió un montón de cosas y apreticé a ellos con la ley.